oficialmente ya terminamos de recorrer la avenida romulo gallegos yo les dije que lo iba a hacer caminando más no dije en qué lapso de tiempo lo iba a hacer por si acaso por si acaso algo que quería añadir con respecto a la avenida romulo gallegos es que si se colgarán en el año 1785 se funda aproximadamente en esos años se funda valle de la pascua en el caso de la avenida romulo gallegos tal cual como la conocemos anteriormente tenía otros nombres por ejemplo tenía el nombre de la avenida de las coladeras esto debido a que antes de existir la manga de coleo esta era la avenida que se usaba para las coladeras asumo yo que en su momento no era tan larga como la conocemos hoy en día y lo que sí puedo asegurar es que no era de doble canal era como si fuese una calle angosta de un solo canal a eso súmale que ese canal se usaba para moverse en movilizarse en doble sentido no fue hasta por allá por el año 1949 donde se le pone a esta avenida como la avenida táchira esto duró un tiempo aproximadamente como 30 años el año 1963 que llega el gobierno de el presidente rómulo betancourt donde se inicia la obra mediante su gobernador recordemos que en aquel momento los gobernadores no se elegían por la elección popular sino que el presidente colocaba la figura de gobernador y la figura de alcalde esta avenida se llamaba la avenida táchira y durante el gobierno de betancourt bueno se inicia la ampliación de esta avenida pero no es hasta que inicia el gobierno de rafa alcaldera donde parte de que culmina la obra quería cambiarle el nombre a esta avenida y de hecho no me acuerdo en este momento cómo se iba a llamar pero creo que iba a llevar el nombre del presidente creo que iba a llevar su nombre pero la gente de aquel momento no estaba de acuerdo con que se le cambiara el nombre y que se le mantuviera el nombre de rómulo gallego y de ahí en el año 1969 curioso año se inaugura la avenida rómulo gallegos tal cual como la conocemos transcurso de estos años no ha tenido grandes cambios que se hayan notado desconozco si tenía las islas otra cosa es que aparte de que la avenida era de un solo canal las construcciones que estaban hacia el lado norte de la avenida estaban más hacia acá o sea el espacio del otro canal y habían construcciones ahí por lo que tuvieron que demolerse y dar paso a lo que fue el segundo canal en el que se mueve la gente del oeste al este o sea desde el cruce con libertador hacia macro y la aparición ahora empezamos el recorrido hacia la avenida libertador tener una avenida cuyo nombre sea el más genérico de todo el país y que aparte de eso sea la una de las avenidas más transitadas lo tengo y de una de las que más se convirtió aquí en vallelapascua y esto que son las 11 de la mañana casi el mediodía ya les parece o les queda grande el nombre y es que en esta avenida te encuentras desde bodegas desde clínica la candelaria hasta la primera escuela fundada en el año 1927 como lo hice por aquí que es la primera escuela primaria que se fundó aquí en vallelapascua si no es así está cerquita porque no conozco ninguna escuela que se haya fundado por esa fecha y me vine a tomarme una pequeña sombra por cierto estoy por aquí por ferre madera farmacia farmahorro se alcanza a ver también detrás de mí se encuentra lo que se llama la prefectura y atrás está la policía estatal la policía poliguarico más allá por aquellos lados está una panadería y también les voy a mostrar que por ahí se cruza directamente hacia el hospital rafael samurá révalo este me atrevo a apostar que es el punto la o la cuadra que es la mitad de la avenida libertador y digamos que se nota pues si usted si tú te paras en este punto al ojo por ciento te darás cuenta que más o menos la misma distancia aproximadamente nada más verdad por aquí esto se llama nada más y nada menos que la calle bolívar nada más que por la calle que cruza con la avenida libertador por donde llegas hacia el hospital rafael samurá révalo todo menos patriótica esta calle eso que alcanzamos a ver allá es nada más y nada menos que el hospital rafael samurá révalo el único hospital de la pascua y creo que el único más cercano a todos los pueblos del huarico por el lado oriente de los llanos bueno después de caminar unas cuantas cuadras tenemos mucho tráfico luego paso por aquí como son las 11 y media aproximadamente por aquí está DHL y una de las calles más importantes que cruzan con la avenida libertador que es nada más y nada menos que la 5 de julio es esta calle que está aquí que atraviesa el la casa de la cultura y la maternidad pero ya tenemos la maternidad 5 de julio se le hay bien este edificio se llama bueno este local de tres plantas porque ya me van a agarrar mamera y gallo que vaya a la pascua no es mucho edificio esta es la casa de la cultura creo que el nombre es lorenzo ruiz amor creo no me acuerdo bien nombre sin embargo aquí se desarrollan los folcloristas de de acá los de pocos recursos el liceo josegir fortuna algo que llegué a escuchar de este liceo es que el año en que se creó se fundó más de un liceo se había creado con los mismos planos con el que se hicieron este liceo este liceo se llama el liceo posegir fortuna lo más seguro es que si yo mostrara este liceo por dentro mucha gente de varios estados del país dirían no ese no es ese liceo este liceo es tal 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 o este liceo de tal del estado monaga este liceo de tal de estado mirando o algo así hasta que no consiga un permiso o algo que me permita grabarlo por dentro no puede comprobar ese mito de lo más adentro que puede estar como pueden ver es gigante es inmenso este y esto que nada más es un costado del del liceo también cuenta con un auditorio donde anteriormente se hacían los actos de graduación de la mayoría de las universidades y liceos de aquí es de valle de la pascua y siguiendo muy lejos al frente queda la escuela primaria carlos j bello o mejor conocida como carlos jose bello en todo el frente del hospital bueno aquí me encuentro a escasos metros de donde termina la avenida libertador o donde comienza según tu perspectiva donde sea donde atraviesa casi el final de la avenida las industrias y también donde termina una de las calles más largas que atraviesan el casco central como lo es la calle atarraya sur y solamente en la parte sur ni siquiera te estoy contando la parte norte que atraviesa la rombro gallego y estoy muy cansado bueno ahorita te mostraré unas tomas de cómo se ve ese punto en particular anteriormente en ese punto había algo así como una redoma por allá por los años 2008-2012 no 2013 que a nadie le gustó ni siquiera a mí era muy confuso ese punto pero si le da más hacia delante te encuentras con lo que es la salida hacia el socorro hacia el viaje hacia los bolivarianos sigue más hacia allá y vas rumbo hacia espinos o si eso por lo que les había dicho fin por aquí es la avenida las industrias calle retumbo sur donde finaliza y avenida libertador como le viene contando la avenida las industrias calle atarraya sur avenida libertador nada más y nada menos que los caminos más largos de la pascua terminar lo demás hacia allá tenemos una ferretería tenemos el hotel san marco creo que es el único hotel con piscinas que hay en valle la pascua y lo demás hacia allá están los bolivarianos hay otro centro comercial por aquel lado imagínense lo grande que es esta vaina imagínense que no me daría tiempo de recorrerla completamente bueno no por lo menos no a pie y más allá más allá te encuentras con la romana y el peaje hacia la salida del socorro por lo que yo decía se colgarán que yo les dije que hacia este lado se agarra la avenida libertador te encuentras con la salida hacia tu copil pasando por el sector la cruz la cruz verde y por aquí más camino directo había hacia el socorro santa maría el tigre y la zona sur o centro del estado en su arte y desde estos lados pasando por la cámara de comercio de valle la pascua por la calle atarraya sur y un concesionario abandonado me despido de todos ustedes no olvides que si te ha gustado házmelo saber con la señal de costumbre y si no te has suscrito a mi canal que estoy seguro aprovecha llégate a la parte de abajo suscríbete y activa la campana de notificaciones y de esta de esta manera bien sudado al mediodía me despido bye bye hasta luego nos vemos existen calles principales que parecen avenidas bien existen avenidas que parecen calles principales aquí tenemos una escuela primaria una iglesia y un conjunto residencial en este punto particular es donde está la avenida álvarez al ayón allá en aquel punto es donde empieza y esta calle se conoce más que todo porque es la que atraviesa el polieportivo adriano mancini y bueno si bien este esta avenida no es la que mueve la mayoría del comercio de variella pascua es por lo menos una de las más transitadas y aparte de eso tenemos en la parte de atrás el parque conocido este tiene aproximadamente como 67 años y bueno es uno de los parques donde mucha gente viene a recreaciones ahorita son las no son las 4 de la tarde a las 4 de la tarde más o menos que llegan las personas por aquí sin embargo vamos a terminar de explorar esta avenida una ventaja buena que tiene esta avenida es que es la que menos se ataca hicieron las personas que bien por los lados de vipedi cristo rey carlos pérez seguramente de las personas que menos estrés tiene porque por aquí no se escucha mucho ruido vehicular no se escucha mucho ruido detrás de mí está lo que se llama el estadio freeto bar y el polieportivo adriano mancini que donde hice las tomas de altura y hacia atrás está la unefa necesidad nacional experimental de las fuerzas armadas y justamente al lado lo que se llama el gimnasio cubierto creo que estoy llegando a lo que se llama el donde termina la avenida arturo álvarez alayón dato curioso pocas personas saben el nombre de nombre de esta avenida por si acaso no era la ubicación del final el sector bancobrero hacia allá los laureles aquí arturo álvarez alayón hacia allá el estadio hacia allá la unepa y algo adicional es que aquella calle conecta justamente con la avenida romulo gallego y esta avenida o pequeña avenida que es una de las más pequeñas es la que menos tiempo tarda en recorrer tiene una particularidad que está paralela con la avenida romulo gallego así que esta es la avenida que la gente utiliza cuando la romulo gallego bueno y con estas tomas damos por finalizado el recorrido a la avenida arturo álvarez alayón